Cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están, siento el vacío Cuando el mundo se levanta contra mi es cuando digo Me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús tu eres mi refugio, tu mi paz Si estoy contigo, solo mal puedo andar Si estoy contigo, ya no hace frío Los pantalmas se irán y quembarán si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hay motivo La tristeza y la ciudad ya no estarán, si estás conmigo Cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están, siento el vacío Cuando el mundo se levanta contra mi es cuando digo Me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús tu eres mi refugio, tu mi paz Si estoy contigo, solo mal puedo andar Si estoy contigo, ya no hace frío Los pantalmas se irán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán, si estás conmigo Si estás conmigo libre soy, no habrá más llanto ni dolor Tú y yo soy, tú y yo soy Si estoy contigo, es porque tú eres mi amante Eres mi sol, tú mi Dios Si estoy contigo, ya no hace frío Los pantalmas se irán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán, si estás conmigo Si estás conmigo Si estoy contigo, ya no, ya no hace frío Si estoy contigo